Una parte del ciclo 2021-2022 en la cosecha está por finalizar, sobre todo en la de postrera. En los granos básicos han tenido buenos resultados. El rubro de frijoles este año, las exportaciones alcanzaron los 2 millones de quintales, donde Costa Rica es el principal mercado para el frijol rojo, afirma el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas. En los granos básicos, muy bien, el frijol en los próximos días comienza a salir, vamos a tener una muy buena cosecha. Se han mantenido las exportaciones, yo creo que han crecido un poquito las exportaciones, sobre todo a Centroamérica, el frijol rojo. Y en el país se han mantenido estables los precios y la producción, y ahorita vamos a sacar lo que es la producción de postrera, que esperamos mantener una muy buena cosecha. A pesar de que el invierno no ha sido tan copioso en muchos lugares, sí hay que señalar que para el frijol ha sido un invierno excelente para poder tener una muy buena cosecha y que eso nos garantice la seguridad y soberanía alimentaria al país. De manera general, es buena, en todos los sectores hemos venido creciendo, vemos cómo la ganadería también crece a nivel nacional, tanto en leche como en carne, y yo diría que es el sector que le está dando un impulso importante al crecimiento de la economía en este año. Bucardo agrega que el financiamiento para el sector agropecuario ha sido escaso. El financiamiento siempre para el sector agropecuario ha sido escaso, exceptuando algunos convenios que hemos logrado de algunas cooperativas, de algunas asociaciones, con algunas casas acopiadoras y exportadoras de productos, y los bancos que han financiado generalmente los mismos sectores que financian históricamente. Es decir que este sector no siempre cuenta con ese gran apoyo, pero también hay que decir que hay una serie de programas que se vienen ejecutando para productores muy pequeños, que se les viene dando crédito a través de las instituciones del gobierno, y que eso también ha venido ayudando a que mejoremos la producción agropecuaria, tanto en el campo como en la parte de la transformación de los productos agropecuarios. El tema de Feria ha ayudado mucho también para que los productores vayamos entrenándonos en el tema del comercio y mejorando las cadenas productivas, que ha sido el talón de Aquiles del sector agropecuario, que hemos sido solo productores de materia prima y no nos incorporamos de manera dinámica al mercado. Tenemos que seguir avanzando en ese sentido.